¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la cuarta semana de Historias de Sábado por la Noche. Vaya semana pasada la que tuvimos mis estimados amigos Jesús y Ricardo, ni más ni menos que a Julio Hernández, que es bajista de Barry Gibb, nos platicó cada cosa impresionante. Y bueno, pues hoy estamos aquí para hablarles del primer disco en la época inglesa de los Bee Gees, que es justamente el Bee Gees First, un disco que ya nos platicará Ricardo y Jesús a los que les doy la bienvenida, pues de cómo fue la historia del traslado de los Bee Gees de Australia a Inglaterra. Y bueno, pues para ello le damos los buenos días, tardes o noches, de acuerdo a donde nos estén viendo a Ricardo en primer lugar. Ricardo, ¿cómo estás? Jesús, Daniel, amigos, estoy muy bien. Aquí en Perú son las 2 de la tarde casi. Bueno, esperando con ansias hablar de este Bee Gees First, que es un álbum psicodélico, el primero que lanzaría a los Bee Gees con New York Man in Disaster. Yo creo que podemos empezar hablando de cada tema, ¿les parece? Sí, muy bien, pero damos también la bienvenida a Jesús García, que está allá en Madrid, España, justamente con su hijo David, que ya se está atreviendo a hablar, a preguntar, ya le preguntó algo a Julio, etcétera, y bienvenidos los dos. Qué rápido le crece la barba también al buen David, ¿eh? De una semana para otra ya está caracterizado como un buen billi. Bueno, pues, justamente decíamos eso, ¿no? Dejan los Bee Gees Australia, platicábamos en el anterior programa de la música australiana o de la época australiana, donde tuvieron sus éxitos. En el camino hacia Inglaterra les agarra el primer lugar de Speaks and Speaks, pero todo esto se da, Ricardo, debido a una llamada que recibe un familiar de los Bee Gees, ¿no? De alguien, bueno, envían unos audios y luego reciben una llamada. A ver, platícanos cómo estuvo este tema. Bueno, recién una llamada, creo que fue de un asistente de Robert Stilwood, o si no, ¿no es el mismo Robert Stilwood? Pero eso ocurre cuando los Bee Gees llegan a Inglaterra, a Southampton, y luego llegan a Hendon, donde logran establecerse en una casa rentada, obviamente, y fue que allí Robert Stilwood, él mismo, los trata, los contacta por teléfono y no logra encontrarlos, hasta que una semana o dos después ya logra hablar al teléfono con Hugh Geep, el padre de los Bee Gees, que les dice a ellos, moviendo los labios, y que es Robert Stilwood, ¿no? A ver, Jesús, ¿cuál es tu historia de padre? Porque en ese punto exacto que estoy narrando. No, comparto lo que estás diciendo, es así, es como... Yo, en un principio, creía que fue la madre, el párbaro, quien cogió el teléfono. En una entrevista de Bill, según fue ella. Pero lo que yo he leído, es una biografía que es del día a día, o año a año, mes por mes, que es una biografía... Ella, Daisy, llama esa biografía. ...oficial, ¿no? Sí. Y al final, pues, fue el mismo Hugh Geep, pero en el inicio... Fue el padre. La primera llamada fue Barbara Geep, ciertamente. Y, pues, fueron llamados a los estudios, a las oficinas de NEMS, la misma firma que estaba asociada al manejo de los Beatles, y fue con Brian Epstein y su manager conjunto, que es Robert Stilwood, ¿no? Que había recibido, porque el mismo Epstein le pasó las cintas, los tapes de la música de los Beatles que hicieron antes en Australia. Entonces, a Stilwood le interesó mucho la música de los Beatles, y, pues, tratar de contactarlos hasta el final, los tres Beatles se presentan en las oficinas y logran hablar con... Hacer una pequeña audición frente a Stilwood, quien les escuchó interpretar tres temas de ellos y... Así es. Pero, pues, ya fue en un teatro, creo, donde los Beatles... Sí. Vino Robert Stilwood con otra persona, se sentaron... Robert Stilwood... Yo, según tengo entendido, ni miraba. Miraba hacia abajo, como si estuviera leyendo. Se cogió, se levantó, se marchó. ¿Ese era su estilo? Sí, era su estilo, sí. Vio y se quedaron diciendo, madre mía, no hemos gustado. Y, mira, a la semana siguiente... Y a los días que ya tiene la llamada de Robert. No sé si fue a la semana siguiente o el día siguiente. Eso no lo tengo yo muy claro. Ahí es que repudió el padre, pues, Robert Stilwood. Robert Stilwood. Sí, eso es. Pero yo creo que Robert Stilwood ya sabía que iba a contratar a los Beatles porque ya los había escuchado. Ya le habían mandado audios y estaba impresionado. O sea, el hecho de que tres hermanos tuvieran esa calidad interpretativa de composición e instrumental, no habla más que de la calidad. Había artistas que el mismo Robert Stilwood conocía de Australia. Y, bueno, seguramente, pues, al momento de decirles, ¿saben qué? Sí los voy a recibir. Es porque ya tenían la decisión tomada. Ese es un tema muy anecdótico, desde que no volteé a verlos para no darles falsas expectativas, ¿no? Finalmente, así conocimos a Robert Stilwood en su trayectoria. Y, bueno, pues, viene lo que iba a ser para él algo muy importante, que es la presentación ya de los Beatles con un disco. Platicamos que, para la gente que no conoce este detalle, Robert Stilwood es un extraordinario experto en mercadotecnia. Imagínense, trabajar al lado de Brian Epstein de los Beatles. Pues esto le permitió tener estrategias de cómo llegar hacia las diferentes estaciones de radio. Y hizo algo bastante curioso. ¿Quién de los dos quiere platicar esta estrategia que estableció Robert Stilwood para llegar a las estaciones de radio? Ricardo. Bueno, Stilwood, para el lanzamiento ya oficial de los Bigis, ya habiendo grabado los temas de Bigis First, su estrategia de mercado fue mandar a las estaciones de radio inglesas, ¿no? El tema, la canción New York Man in the Sunset, el desastre de enero de noviembre de 1941, con un sello blanco, ¿no? Y solamente diciendo las iniciales, B, 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 S, ¿no? El B de Pi y es el término, ¿no? Y todo el mundo pues se echó a pensar que ciertamente pensaban que eran los Beatles. The Beatles, ¿no? Los Beatles, los Beatles, y alguien dijo, no, John Lennon mejoró, diciendo, no, no, los Beatles. Pero hasta eso fue brillante, ¿no, mi estimado Jesús? El hecho de hacer que la misma gente de los Beatles tuviera que aclarar que no eran ellos. Eso obviamente fue bien pensado por Robert Stilwood, que hizo que detonara este tema, ¿no? Me acuerdo que había clasificado a los Beatles como la mayor promesa en la historia de la música, algo así, les puso como... Sí, los promocionó, como dice Daniel. Sí, los promocionó así, como lo mejor que se podía escuchar, se podía escuchar. Lleva razón, Daniel, sí. Así fue. Y imagínense, aparentemente para la gente de Inglaterra los Beatles eran un grupo, una agrupación nueva, pero no, o sea, ya tenía una trayectoria muy importante en otro país y esto le sirvió a Robert Stilwood para agarrar esa historia y, bueno, convertirle en un grupo exitoso. Además, agregó a dos músicos más, ¿no? Para convertirle en una banda de esas de rock que conocemos, que eran muy populares en esa época, trae a Colin Peterson, un baterista australiano, y a Vince Maloney, lo extrae del grupo de Aztecs también de Australia y, bueno, lo convierte en un integrante, en el quinto integrante de los Beatles. ¿Alguien que quiera comentar el ingreso de estos dos extraordinarios músicos a Beatles? Bien, ellos, por lo que tengo entendido, ellos estaban aquí de vacaciones, bueno, aquí estaban en Londres de vacaciones, ¿no? Se pusieron en contacto con Biggie, Robert Stilwood y tal. La verdad que aportaron muchísimo en este álbum y en los siguientes, ¿no? Y luego, como ya sabemos todos, se les acabó el visado, tuvieron, pues eso, el típico problema, que eso lo sabemos ya todos los fans, ¿no? Pero en mi opinión es sobre Colin y Vince, Vince Maloney, que aportaron muchísimo en la calidad musical de Biggie Spurs, en este caso, que es lo que estamos comentando. Esa es la opinión que tengo yo. Tú, Ricardo, ¿qué opinas de la inclusión de estos dos músicos? Platicábamos con Job Rickford del tema que influyó mucho que era australiano, Job Rickford, ¿no? Porque finalmente los conocía ya. ¿Habrá pasado algo similar con Vince y Colin? Yo creo que no. Yo creo que la visión de esos dos músicos brasileños, Vince Maloney y Colin Peterson, fue tomada acertadamente porque convirtió a los Biggie en una banda completa, un quinteto. No simplemente dos músicos de sesión o dos músicos consagrados en su país, Australia, sino que los alejó para ser la banda Biggie. Porque, bueno, los Biggie, los tres eran, siempre fueron buenos, pero adicionando a esos dos grandes músicos, baterista y un primer guitarra, pues, ya podían salir a tocar como grupo. O sea, no necesitaban orquesta ni nada, podían salir como grupo. Ya eran un grupo como Beatles o como otro, los Hollies o otro tipo de grupo. Antes de adicionarlos, pues los Biggie, Robert, los hizo firmar por cinco años, les dio un contrato por cinco años. Sí. Eso fue lo... Sí, era muy brillante Robert Stilgus y yo quisiera preguntarle a Jesús, muy visionario, yo le quisiera preguntar a Jesús esa parte musical, ¿no? O sea, todos recordamos a los Biggie desde el punto de vista, es más, en su trayectoria lo recordamos desde el punto de vista armónico, ¿no? la primera voz, la segunda voz, la tercera voz, la combinación de los tres, la alternancia, etcétera. Pero Robert Stilgus al recibirlos, al decir, bueno, yo voy a ser su manager y ustedes van a ser un grupo de rock, sí vocal, pero van a ser de rock y voy a aprovechar esas armonías para meterles una orquesta, porque hay que recordar que el género musical de los Biggie en sus primeros años era rock simpónico y rock psicodélico en este primer disco y hasta barroco, mi estimado Jesús. Barroco, barroco también. ¿Cómo integrar esta banda, ese tipo de músicos, digamos que de barrocos o psicodélicos, pero con una, pero músicos de academia, o sea, músicos consagrados de violín, de esos instrumentos que solo se utilizan en orquestas sinfónicas o filarmónicas, ¿por qué sería Jesús? No lo sé, no te puedo decir tampoco por qué, pero vamos a ver, yo creo que mucha culpa la tiene Robert Stigwood, yo creo que Robert Stigwood, vamos, creo que sabía muchísimo de música, era un señor que decía, aquí hay que tener esta canción, necesito una orquesta. Lo que yo he leído es algo interesante. Me has oído un poquito, perdón. lo que ellos querían que hacer banda y hacer acompañados por una orquesta, se la solicitaron a Robert y Robert se llevó a quitar a la orquesta y contrataron a Bill Shepard, que fue el conductor o conductor de la... Sí, además, sí. Y aquí se le da maravilloso, ¿eh? Le da muchísimo. Un trabajo muy bueno. Además, además convirtió, convirtió a los Billis, como que fue también un sello de Billis, ¿no? O sea, en estas primeras épocas, en la época inglesa, digamos, había mucho tema orquestral con músicos orquestrales y hay que recordar que también en la época, digamos, de finales de los 70's, de mediados de los 70's, se apoyaron mucho en los famosos Bonero Horns, ¿no, mi estimado Jesús? Sí, Bonero Horns. En esta agrupación que también era una orquesta prácticamente, entonces, digamos, siguieron con esa escuela, nunca la dejaron y bueno, cuando escuchamos un disco, que ya lo platicaremos en su momento, como el de Robin o como el de Titanic Requiem o como composiciones en Odessa, que son instrumentales, pues no era nada de extrañarse. No, por supuesto. Sí, es así, sí, sí, sí. Y además, el estilo de composición, yo entiendo que la mayoría de los artistas son asignos, Jesús, primero, se les ocurre lo que es la melodía, por eso sabemos que los artistas son músicos, músicos, y luego la letra, por eso que se dan el lujo hasta de hacer temas instrumentales, algo que no todos los grupos ni todas las agrupaciones se pueden dar ese lujo, ¿eh? No, por ejemplo, Vigis, cuando componían o tarareaban, incluso estaban cantando en un inglés que ni era inglés ni era nada, compaginaban palabras que ni eran, ¿no? Hasta que ya decían... Inventaban sonidos, ¿no? Con las voces. ¿Perdona? Inventaban los sonidos con las voces. Sí, barrio, hacía sonidos con la... Luego lo trasladaban pues a una guitarra. A ver, eran las incoherentes, ¿no? Pero al final era el sonido, lo que buscaban eran sonidos de la música. La riqueza musical, sí, sonidos. Y la melodía. Para adentrarnos, el álbum que nos compete que es el de Biggie's First para que no se nos vaya el tiempo, primero hablar de lo que es el concepto del disco, ¿no? De la producción. El hablar de rock psicodélico, estábamos en una época donde justamente poco tiempo había pasado del famoso Magical Mystery Tour de los Beatles y necesitaban los Biggie's algo que detonara también en Inglaterra y lo primero que hacen es contratar a Klaus Borman para que les haga la portada, una portada verdaderamente memorable, una portada que si la revisan, es músico, sí, exactamente. Sí, es un músico. Y si revisan la portada trae mensajes ahí ocultos, habría que verlos de manera muy detenida, pero no importa, lo que importaba era que era la primera portada en la época inglesa de los Biggie's con dos integrantes más y además presentando temas como es el primero Turn of the Century. ¿Qué nos pueden platicar de ello? Yo, para mí, mi gusto musical es un tema que comienza con unos clavinates, o sea, unos teclados con un saxo. Es un pop barroco, es una mezcla, es totalmente barroco, sobre todo sobre todo la instrumentación y las voces, las voces son impresionantes y es un buen tema. A mí me encanta esa instrumentación. ¿Es muy al estilo de lo que se hacía entonces en la ola inglesa de la música o era algo diferente? Yo creo que era diferente, sí. Turn of the Century era distinto, es una canción extremadamente agradable para empezar un álbum, ¿no? Fue la canción perfecta en mi modo de ver. Yo también opino. Bueno, meter a Turn of the Century como primer tema o como primer, sí, como tema número uno en la época inglesa de los bigips era un reto, ¿no? O sea, meterlo ahí en primer, esta va a ser nuestra carta de presentación cuando escuchen, era una posición bastante difícil para este tema que, si bien es cierto, no tuvo mucha repercusión ahí en el Reino Unido y mucho menos en Europa, sí hablaba ya de lo que iban a ser los bigips, ¿no? A mí también me gusta mucho Turn of the Century. Estaba yo buscando quién había hecho algún cover o alguna versión de este tema y ¿qué creen? Que sí lo hay. Hubo The Circle, The Circle, este grupo interpretó Turn of the Century, así que, bueno, para que vean que en esa época también tuvo su influencia con demás grupos. Después siguió una canción que le gusta mucho a Jesús y a todos los fanáticos de los bigips que es Holiday, un tema armónico, mi estimado Jesús. Es una maravilla de canción. Es una maravilla. Solamente la intro y cuando empieza a cantar Robin, te quedas como... Vienes de Turn of the Century, sigue Holiday y te quedas un poco como extrañado, ¿no? Por el cambio, ¿no? Porque es un álbum con muchos cambios de estilos y luego las mezclas, ¿no? Las mezclas vocales. Yo ahí las tengo vocalmente y son alucinantes. A medida que vamos conversando, amigos, ¿qué les parece si vamos escuchando un fondo musical de ellos? Las estamos escuchando justamente, mi estimado Ricardo. Se está escuchando. No, 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 no. Se está escuchando. Es más, vamos a callarnos tantito para que le escuche la gente. Ahí está claramente este tema Holiday, que bueno, a mí también me gusta mucho. De hecho, me gustó mucho la versión que el mismo Robin hizo para Holiday, ya en su etapa de filarmónico, ya en la recta final de su carrera y de su vida. Esa versión que él propio, él mismo, hace de Holiday, me parece verdaderamente, como dice Jesús, alucinante. Sí. Y ahí está Holiday, que yo no estoy cierto, alguien de ustedes sabe el destino de Holiday como sencillo, ¿cómo le fue a Holiday como sencillo? Holiday, bueno, datos, datos precisos. Bueno, aquí les va, aquí les va un dato que tengo a la mano, que es de este libro que todos tenemos seguramente. Sí. Miren, el Biggest First, este álbum que salió en agosto del 67, fue séptimo, séptimo lugar en los Estados Unidos, octavo en Inglaterra y cuarto en Alemania. El tema Holiday llegó al número 16 en Estados Unidos, fue la mejor posición que tuvo Holiday, y bueno, pues ya hablar que en el primer álbum ya estaban metiendo un tema en los Estados Unidos, pues habla de algo de mucho respeto, ¿no? Hablaba ya de la posible internacionalización de los Biggest, pero esto, mi estimado Jesús, era muy temprano a visorarlo, esta internacionalización, hacia América. Bueno, temprano, pues no sé qué decirte, posiblemente sería temprano, pero no veo por qué no podían haberlo comercializado. En América ya se sabe que ya estaba la música beat británica, estaba vetada. De hecho, Beatles no pudieron ir a América si no fue por una fans de ellos que vivían en América y tuvo que presentarle a una discográfica un álbum, un disco de ellos para poder promocionarlos. De hecho, Beatles no querían ni ir a América porque no se les conocía, ¿por qué? Porque estaban vetados. Y Biggest, a lo mejor, hubiese pasado lo mismo. Esa es mi opinión, no sé. ¿Qué opinas? Les doy un dato curioso, les doy un dato curioso, Holiday en Estados Unidos fue número 16 en los charts. Fíjate. Y Tlabs on Bari 17, o sea, fue mejor Holiday que Tlabs on Bari en Estados Unidos. Para que vean. Holiday llegó al 16, fue lo máximo que logró y Tlabs on Bari número 17. ¿Quién le iba a decir que este súper tema de Tlabs on Bari iba a estar en ese sitio? Pero bueno, hablaremos ya de él más adelante porque el que sigue es un tema que a mí también me gusta mucho, bueno, es que a mí me gustan, ya hemos platicado todo este tema de que nos gustan todas las canciones, pero este de Red Chair Fade Away, ¿Qué nos platican Ricardo Jesús? También quiero escuchar a David que está muy callado el día de hoy. Lo tiene que escuchar más, yo creo. Es una canción que tiene el estilo a Beatles, ¿no? En el álbum. Red Chair Fade Away. Aunque realmente no se adapta a los videos. es decir, una influencia en el estilo de Beatles de St. Trump. ¿Qué opina el Sergio? Yo no no lo noto como Beatles. No, la verdad que no. Este tema particular. No, ni este ni en ninguno del álbum. Yo sí, yo sí, de ese álbum sí hay uno que escucho y digo, híjole, esto sí tuvo mucha influencia, pero no es Red Chair Fade Away. ¿Cuál? No es In My Own Time. No, tampoco. Ya cuando lleguemos a ese te voy a decir cuál es. Cuando lleguemos, cuando lleguemos. Todo lo que hay de mi lado. Pero este tema de Red Chair Fade Away habla justamente de lo que decía Jesús, de lo polifacéticos que eran los Beatles. O sea, tú lo podías escuchar vocal, lo podías escuchar instrumental. Por eso es que ya en las últimas grabaciones, incluso como solistas, la de Barry, por ejemplo, en The Now, escuchamos guitarrazos, escuchamos cosas. A mí no me extraña nada de eso, porque los Beatles exploraron todo. Díganme, ¿qué les faltó explorar? O sea, desde country, soul, rhythm and blues, flamenco, rock pop, todo. Flamenco con el Odessa, ¿no? ¿Es al que te refieres? No, digo que le faltaría solamente haber hecho algo de flamenco. Oye, pero escucha la de Odessa, ya llegaremos a ese álbum. Y el tema de Odessa tiene una... Hay una parte de guitarra española, ¿no? Me equivoco. ¿O cómo le llaman esa guitarra ya? Guitarra clásica. Guitarra clásica. En Australia ya tocaban, por ejemplo, Cherry Red, está tocada con una guitarra y en el armonio de su época australiana, también estaba tocada con una... Pero los acordes de Odessa, ya nos estamos adelantando mucho, los acordes de Odessa me recuerdan mucho a influencia española, la verdad es que cuando la escucho yo digo, híjole, parece que estoy escuchando algún tema español, pero bueno, ya nos adelantamos mucho. Y no te voy a discutir porque además de que eres el que más sabe de música de los de aquí, eres español, entonces, a lo mejor es una mala apreciación mía, pero yo la escucho y me hace recordar esos temas. Luego viene otro, que es el track 4, One Minute Woman. Hay que hacer un error en cuanto a la escritura, ¿no? O sea, la intención de los Beatles creo que fue One Minute Woman, un minuto, espera mujer, ¿no? Ajá, dame un minuto mujer. Si tú interpretas One Minute Woman significa mujer de un minuto. Esa es la idea errónea. Es una canción agradable, pero tiene la idea errónea. O sea, todo por una coma. Y ahí, lo importante que es cuando uno escribe en inglés o en español la puntuación, ¿no? Si no tienes cuidado con eso, puedes decir cualquier cosa que podría malinterpretarse. Malinterpretarse. One Minute Woman. Ah, pero hablamos de la música cuando estamos aquí para... No, de este tema ahí está la versión de Barbie, está la versión de Robin. A mí eso siempre me han preguntado, oye, Jesús, ¿cuál te gusta más, la de Robbie, la de Barry? La de Robbie me encanta, pero en esta canción creo que Barry sobresale. Fue escrita por gusto, sobresale, pero con creces, ¿eh? por la potencia, por el soul que tiene. Es mi opinión, cada uno luego ya pues le gustará más una o... Eso es una cuestión de opiniones, ¿no? ¿Tú qué opinas, Daniel? A mí este tema me gusta mucho, la verdad es que yo lo disfruto mucho cuando lo interpreta Robin o cuando lo interpreta Barry, porque como bien lo mencionan, hay dos versiones. Sí. La verdad es que si hubiera sido yo Robert Steadwood me hubiera costado mucho trabajo decidirme si por Robbie o por Barry. Sí. Lo hicieron por Barry quizá porque era líder del grupo, ¿no? También había que pensar en eso a la hora de hacer este disco. Sí, promocionar él. Natural, y ese líder natural pues definitivamente era Barry. Yo creo que por eso decantó en su momento Robert Steadwood por Barry, que a la larga pudiera ser el inicio de cómo Robert Steadwood tomó varias decisiones que en su momento favorecieron a Barry y que iban poniéndole un granito de arena a Robin para llenar el vasito y con esto enojarse y en algún momento separarse del grupo. Pero hay muchos antecedentes de esto. Este tema pudiera ser uno y bueno, pues ahí está One Minute Woman que ustedes ya están escuchando en el fondo de nuestra plática. Sigue otro tema mucho, muy interesante. Mi estimado Ricardo tiene un nombre muy largo. Oh, ¿cuál es el tema? Every Christian Lion. I will show you. ¿El español sería? Te mostrará. ¿Cómo, perdón? Cada cristiano, cada hombre de corazón cristiano te mostrará. Es la traducción literal, ¿no? Del tema. Es un tema extraño, pero agradable. extraño por lo que al inicio de la canción pues parece que sería un tema gregoriano, ¿no? De canto gregoriano por los coros y la voz tan grave que sí. Me parece que es de Robin. No, Jesús, ¿tú crees que...? Yo creo que es Barry. Oh, su dominio. O sea, Barry llegaba a esos bajos. Sí. Oh, sí. No, Barry alcanza el nivel que quieras cantando. O sea, es una voz impresionante. Bueno, la verdad es que solamente Morris no tenía tanta capacidad vocal como los otros dos, pero también tendría mis dudas. Pero yo le preguntaría a Jesús, ¿habrá influido? Como es canto gregoriano, hablamos no tanto de gospel, pero sí de temas interpretados dentro de mi iglesia. Y nosotros, los que llegamos a ver el documental de Kippel Road, ahí habla Barry que ellos iban y cantaban en iglesia y les gustaba escucharse. También lo hacían en baños públicos, ¿no? Sí, por la Red, por el Echo, por el Echo, ¿crees que haya influido eso? ¿Crees que haya influido eso para que decidieran interpretar este tema? Sí, posiblemente sí. Sí, ¿por qué no? Claro que sí. Porque es un tema fabuloso, ¿eh? Sí, es una maravilla. Es un tema de Echo, ¿no? Lo que siempre he sabido, he leído, que ellos buscaban lugares, me gustaban los lugares donde haya Echo para hacer canciones. Para escucharse a sí mismos, decía Barry, ¿no? Sí. Sí, un tema, y además, refuerza lo que dice Ricardo, mi estimado Jesús, y tú también lo has comentado, el ir brincando de un género a otro en un mismo disco, a veces hace que sea un poco difícil de catalogar, pero insisto, esto en lugar de ser perjudicial a mí me parece algo fenomenal porque tú le pones este disco a alguien que no sabe de los billis o que no conoce de los billis y te va a decir, ¿esos son los billis? No puedo creer que sean los billis. Entonces, eso más bien abona a la trayectoria musical y al desconocimiento de los que supuestamente son muy conocedores de la música o los críticos que siempre han dicho barbaridad y medio de los billis. Pues hace poco he visto un vídeo sobre un gran batería fantástico el cual está enseñando su colección de discos y el primero que enseña es billis first y el segundo horizontal y tiene los tres e idea dice que le encanta dice estos son auténticamente billis no los que dicen que era que es la música tal disco no, no estos billis ni virtos ni nada dice no tenía nada que ver con con beatos son billis en toda su esencia y mostró los tres álbumes un batería pero ya os diré quién es fantástico muy bien ahora a continuación de Every Christian Lion estaba la academia la academia de artes de artes ahí que quisieron hacer los billis mi estimado Jesús o sea qué onda estaban experimentando qué estaban haciendo yo creo que experimentando es como si estuvieran hablando más bien cantando para la radio esos micrófonos antiguos con ese efecto de radio y no queda nada mal la verdad que no queda nada mal a mí me gusta me gusta porque además los billis eran cómicos yo recuerdo a Robin decir que si él no hubiera sido músico o cantante él hubiera sido actor cómico así es un comediante y este tema como que es mucha comedia como que lo quisieron hacer así medio graciosón hay otro tema que no está aquí cuál es el otro tema creo que está en Horizontal o en Odessa que también lo interpretan de la misma manera incluso se ponen su moñito y ya es hay una caracterización son temas muy similares o sea como que haciéndola a los cómicos pero bueno así les gustaba no es la de Mr. Wailor's Wailing Wall es estar en el ya que se ponía una corbatita iba creciendo ¿no? según eso lo cuenta Barry sí escuchemos un fragmento de este tema ok ahí está fíjense como si como si es un tema donde parece parece que le meten comedia ¿no? parece que están actuando algo curioso algo chistoso y bueno pues este eran los biggies la presentación de ellos ¿no? en sociedad como diríamos y bueno pues estamos entonces con este tema y luego llega una extraordinaria interpretación que incluso es el primer lanzamiento mi estimado Jesús el desastre minero de Nueva York sí New York el primer sencillo sí la compusieron como bueno esto ya es sabido por todos en los estudios en las escaleras del estudio al lado de un ascensor que es donde venía ese eco ¿no? y entonces al escuchar ese eco y estar ellos metidos ahí en ese que parecía que estaban en una mina Barry empezó a tocar esos acordes ahí surge la canción que por cierto es una maravilla de canción y en acústico en cualquier acústico que la en el medley supera con creces a muchas cosas es que son las armonías las armonías que tienen en esta canción y en todas yo creo que Biggies es eso armonías melodías bonitas fáciles incluso de escuchar o sea Barry dijo una vez nosotros sabemos hacer números uno y cierto es vamos a hacer un single otro single otro single así fue Night Fever Stayin' Alive y todo ese tipo de como noches en Broadway en una sola noche ¿quién hace eso? yo creo que no sé los Biggies exactamente vamos eso está claro porque meterte en un estudio en una noche y hacer ese pedazo de canción increíble y Ricardo tan tiene razón mi estimado Jesús tan tiene razón mi estimado Jesús que incluso en los conciertos por ejemplo yo recuerdo este concierto de One del 89 One for All One for All el de One for All se avientan y regularmente eso hacían interpretaban New Year Minim Disaster en el Pompurrí lo iniciaban entonces cuando Robin retoma este tema ya como solista lo vuelve a grabar digo a mí también me gusta mucho esa versión le gustaba mucho hacer Robin nuevos arreglos a las viejas versiones pero Ricardo le hizo un buen arreglo sí más rockero decías que tenías muy rockero era de cómo fue escrita no cuándo Jesús menciona ciertamente que los grabados en los estudios Poli 2 Records en Londres y lo graban en realidad en la parte trasera las escaleras traseras de mis estudios ahí es donde la componen componen ¿no? composición y utilizaban el eco siempre o todo el tiempo buscaban sitio donde haya eco para escucharse a sí mismo escuchar la voz y este fue pues ese tema fue basado en un desastre minero real ¿no? ocurrió realmente en Aferman en Aferman déjame permíteme suelme que te corrijan es Averfang en Gales matando más de 200 bastante triste cerca de su casa en el famoso en la famosa antología ¿no? sí ahora New Year's Meaning Disaster déjenles comento de acuerdo también a este apéndice con éxitos de los Bee Gees fue la canción que más triunfó en las listas de popularidad de todos los países en Estados Unidos llegó al lugar 14 esto quiere decir que superó a Holiday y superó a Tlopson Barry en Inglaterra llegó al número 12 y en Alemania llegó al número 10 esto quiere decir que los Bee Gees ya estaban escalando ya estaban llegando casi a la a la cúspide de estos países y tan solo mi estimado Jesús en su primer álbum eso te iba a decir encima en el primer álbum de esta época inglesa eso eso es ir escalando según sacan un single otro otro cada single que sacaban más arriba y además contra quienes estaban compitiendo Ricardo contra quienes estaban compitiendo en esa época en 1967 con Rolling Stones con The Bills con The Animals con quien más estaba una playa de ahí de artistas impresionantes tanto en Estados Unidos como en Inglaterra y ya tener estos primeros lugares en su primer álbum hablaba ya del colmillo de Robert Steadwood al hacer las cosas yo le doy muchísimo mérito a este señor sin mencionar To Love Somebody que viene después en el mismo álbum si quieres lo mencionamos porque creo que es la que ya todavía hay una previa que es Cucumber Castle o el castillo de los pepinos es una canción sólida no hay nada que destacar a mí ese tema me encanta es de los que más me gustan del disco de hecho yo creo que a los Biggies también porque hasta después le pusieron a una producción Cucumber Castle y bueno que nos comentas mi estimado Jesús instrumentalmente increíble a mí me encanta sobre todo me encanta la parte del estribillo Cucumber Castle cuando ya empieza a hacer canta Barry luego se acopla Robin y luego la armonía de los tres el boom ¿será la más inglesa? ¿será la más inglesa del disco? es muy medieval como dice David es muy medieval y la compañía de los orquestal ¿no? totalmente medieval sí para mi opinión es muy medieval es una muy gran es de mis preferidas del álbum Ricardo medieval como House of Lords que desestimaron para este primer álbum sí bueno por ahí van los tiros ¿sí? tiros ¿no? no alcanzó ya se lanzara un álbum con mejores canciones poner más canciones habría sido un álbum doble claro Gilbert Green sí I Love to Learn que es un súper tema que no hubiera quedado fuera habría sido 20 temas sobradamente ¿no? Harry Braff Harry Braff bueno pero Harry Braff Harry Braff está en horizontal sí pero lo habían compuesto en las sesiones de Be First canciones que estaban en horizontal ya se estaban componiendo en las sesiones de Be First ¿sí? ¿cierto Daniel? hay temas para cada álbum muchísimo hay que recordar que son compositores o sea los videos fácilmente podrían decir oye ¿te acuerdas de la canción que grabamos en Australia? pues vamos a meterlo en el de Melody ¿no? como sucedió con ¿cómo se llama ese tema? que metieron en Melody mi estimado Jesús In the Morning o Morning of My Life o Morning of My Life o sea tenía dos títulos este tema y ahora sí nos vamos directamente al tema más importante de este disco y quizá en el top 3 de la historia de los Beegis To Love Somebody yo creo que la canción más versionada de de la historia de Beegis de la historia junto con Yesterday junto con Yesterday de The Beatles creo que son las dos canciones más versionadas pero la más instrumentalmente vocalmente me quito el sombrero ante Barberi porque hace algo sorprendente la vocalidad es algo es totalmente soul soul totalmente le da muchos cambios vocales luego ya el grito de de Robin ¿es Robin o Morris? no tú en el vídeo en los videoclips vas a ver qué hace Morris no pero realmente lo hace Robin eso no o también lo cantó así pero no se escuchó porque era no te aseguro que es Robin Morris en el videoclip en todo después lo puedes ver que hace no pero es Robin que lo hace además como que en las presentaciones de televisión ya les empiezan a decir los de las televisoras los productores oigan interpreten la que quieran pero la de Tillops and Barney no debe de faltar esa tienen que meterla a como dé lugar y esto pasó cuando iban a la BBC esto pasó cuando iban a los programas de televisión casi en todas esas presentaciones en televisión o en radio se interpretaba Tillops and Barney esto sirvió para que otros artistas de la época como Janis Joplin que traía un tema totalmente diferente dijera oye ¿de quién es ese tema? yo quiero interpretarlo y finalmente Janis Joplin hizo una versión hizo una versión ¿quién es más mi estimado Jesús y Ricardo? Michael Bolton sí Michael Bolton Keith Urban Michael Bubel Rod Stewart Rod Stewart también bueno hasta el del auto increíble el actor del auto increíble David Hasselhoff hizo una versión de Tillops and Barney aquí en México aquí en México el grupo Pandora ya les platicaré esa anécdota las chavas de Pandora es un grupo de mujeres se molestaron mucho porque les impusieron hacer esas versiones o sea les preguntan oye ¿te gustó hacer este tema de los Bee Gees? no yo no quería hacer este tema increíblemente ¿y la cantabas en español o en inglés? en español de hecho ese tema ese tema se llama como tú eres me parece en español con el grupo Pandora pero es Tillops and Barney es un grupo de varias versiones es una producción de varias versiones y ya no le voy a dar más tiempo a Pandora porque la verdad hablaron pestis en esa época pero la idea es de que Tillops and Barney se ha interpretado en todos los idiomas lenguajes y todo lo que ustedes me digan ya nos estamos viendo mi estimado Jesús ¿estás por ahí? sí estoy aquí pero no sé qué ocurre no problemas ahí no sé se nos para esto bueno ahorita arreglan su cámara pues es que tiene cámara no están para saberlo pero Jesús García tiene cámara nueva por eso lo ven ya ustedes en HD vamos a ver si lo podemos solucionar no te preocupes no te preocupes seguimos aquí con el tema y bueno algo que desean agregar en lo que soluciona su tema Jesús de Tillops and Barney para mí tiene mucho que ver ¿no? soul y pop ¿no? el tema Tillops and Barney es soul y a la vez es pop y además es el tema más versionado de los lindos sí 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 la verdad impresionante Tillops and Barney y bueno pues esperemos que siga siendo versionado ¿no? yo me sorprendo cada vez que lo escucho creo que hasta el boxeador ¿cómo se llama este de Filipinas? este no recuerdo el nombre de este boxeador creo que también lo interpretó es un es muy famoso este boxeador filipino hace poco tiempo interpretó temas de los billis y entregó to love somebody ¿no? y bueno por cierto a los boxeadores les daba por grabar temas de los billis no sé si recuerden también que alguien interpretó run to me Oscar de la olla interpretó run to me bueno etc o sea una presentación Oscar de la joya Oscar de la joya no live by request live by request así es momentáneamente Jesús ya ha salido de la reunión parece que regresa regresa en un momento así que no hagamos un vamos a detener la vamos a detener la plática para que se incorpore el buen este aquí está perdón realmente ok se está conectando ahora ahora bueno ya hemos detenido la conversación mi estimado Jesús hasta que llegaras vale gracias y bueno cuál es tu opinión entonces mi estimado Jesús con respecto a tu love somebody para concluir con este tema es una una gran balada una balada medio balada show rock soul si es que definirla es la gran interpretación que hace Barry es impresionante y no sé como hemos comentado versiones así de versiones muchísimas muchísimas de grandes grandes artistas y como he dicho antes creo que es de la la más versionada tanto con yesterday son las dos canciones más versionadas de la de la historia esta ya no se las voy a poder aplicar como la otra vez pero cuál es tu la mejor versión de la mejor versión de love somebody mi estimado Ricardo para ti wow difícil pero me gusta mucho la interpretación que hizo Rod Stewart Rod Stewart excelente tú mi estimado Jesús yo me quedo con Michael Bolton y Keith Urban te voy a preguntar a David porque se está riendo no sé por qué cuál es tu cuál es tu versión mi estimado David Urban y Michael Bolton Michael Bolton fíjate que a mí no me gusta esa de Michael Bolton no sé por qué no no me no me termina de convencer pero yo voy a cambiar mi respuesta del otro día les voy a decir que la versión que más me gusta hecha no por los biggies como grupo es la que hace Robin como solista de de Tulip Zumbari ah sí bueno claro entonces este hombre si opinamos así digo que la mejor es la de Robin desde luego ah sí bueno esa también les iba a decir que la versión de los biggies pero no iba a contar entonces ya este ya me la cese hay hay una actuación en en Londres delante de los príncipes que canta Robin es impresionante la voz de de Robin en el Princess Trash perdona sí en el Princess Trash en el Princess Trash canta Tulop Zumbari Robin una instrumentación y comienza Robin cantando yo me quedo y luego hay una versión de Tulop Zumbari en el YouTube no sé si la han escuchado no sé si todavía siga pero 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 combinan la versión de Barry con la versión de Robin y queda una joyísima de canciones a ver si se las comparto yo he hecho yo he hecho una mezcla de eso y la subí a YouTube no sé si era eso entonces a lo mejor es esa por seguro porque para sorprenderte a ti con un tema de esos está muy difícil entonces seguramente fuiste tú Jesús también es una caja de Pandora ¿no? no claro no es impresionante el buen Jesús cada cada emisión nos nos sorprende con algo si hay algo que no existe me lo invento no te preocupes sí ya me di cuenta perfectamente si ya vimos a Julio Hernández sorprendiéndose del buen Jesús el mismo Geoff Bridford sorprendiéndose de Jesús no pues uno qué barbaridad no te preocupes que a uno más le sorprenderé alguna le tendré para a mí se me hace que ¿cómo se llama tu perrita Laika? es la que te está diciendo todo Laika sí está por aquí ahí está es la que te dice todo ahí sí y la pusiste Laika porque se parece a la perrita que mandaron al espacio ¿verdad? sí la llamamos por eso Laika esta es una botellera saludos a Laika y hola a todos qué bueno que es tranquila no como mi perrita que hay que encerrarla antes bueno tranquila espérate que suena el timbre ya habrá la que leía no en estos tiempos no debe sonar tanto el timbre pero bueno poco a poco suena el tema que sigue I close my eyes cierro mis ojos wow mi estimado Ricardo porque yo no tengo palabras para mí es una canción excepcional en la voz de Robin sí para mi gusto en tono vocal es simplemente impresionante sí yo creo que los ingleses se impresionaron dijeron oye ¿de dónde salió este grupo? qué buenos intérpretes son qué voz la de Barry qué voz la de Robin qué armonías tienen qué musicalización qué orquestación la verdad es que insisto la mano de Robert Stidwell digo los chicos tenían talentos definitivamente eso nadie se los va a quitar pero la visión de Robert Stidwell fue vital en esa época no sé si coincidan totalmente pero el concepto incluso el hacer un logotipo del grupo hay que recordar que en esa época se presentaba el grupo ya con un logotipo y lo ponían en la en la bandería lo llamamos en los tambores sí en el bombo y lo ponían exactamente que después sería sustituido por otro logotipo mucho más famoso pero bueno ahí está ahí está esto que hizo Robert Stidwell un tema otra vez interpretado por Robin de un súper tema yo me quedé maravillado cuando lo interpretó Robin ahí en Las Vegas el de I can't see nobody ¿qué opinan Ricardo Jesús? otro tema es que madre mía es que son canciones que no saben ni cómo hay que en si no vale me gusta en este álbum pero me gusta me gusta más en lo que es en directo el directo le da le da otro le da una potencia impresionante me encanta en directo aquí también evidentemente pero me decanto más por el directo es como otro tema a lo mejor la de Now You Can Can't You To Me Me gusta más la versión de directo que la de estudio ahora me es estudio pero bueno Jesús pero en directo hay que hay que pensar también hay muchos conciertos ¿te quedas con un concierto en particular donde digas esta versión es la definitiva de I Can See Nobody en el Melday de Hit a Blast Hit a Blast si y hay otro que se llama Center Stage perdón el del 75 ¿no? el 75 en Chicago donde la verdad eso sí eso lo sí lo había visto por ahí como la calidad me dijeron más de una persona Jesús no la tendrás tú como una calidad y lo subió con la mejor calidad que había ya ha salido oficialmente hace uno o dos tres años de South State oficialmente por un sello no tan no como la Polidor o Capital pero es si te refieres a lo que están vendiendo en Amazon no te compres eso porque eso suena mal ¿no? lo siguiente ¿es una estafa? totalmente o sea yo ahora mismo cojo lo mezclo me lo meto en el estudio y te saco un sonido impresionante porque encima solamente audio no es vídeo no es vídeo pero solamente el audio yo te cojo vamos te lo remasterizo y suena impresionante eso es un el tema de la estampita como otros álbumes que están sacando pero bueno nada yo no te lo compres ¿eh? yo te lo compres si quieres te lo remasterizo y te lo envío yo gratuitamente es excelente ese concierto muy bueno esta chica esta cantante Ivonne Limón Ivonne Limón sí sí está ahí está ahí pues el siguiente tema please read me please read me empezó el falsete ahí es mi gran pregunta Jesús perdón ¿empezaron con los falsetes ahí o eran voces naturales? no ahí había falsete ya sí pero no propiamente he dicho el tema en la palabra falsete no no era usada entonces o sí yo creo que sí se utilizaba lo que pasa es que aquí hay gente que se se contradice no es que una cosa es el falsete que caracterizó a 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 y tal y otra cosa es el falsete pues ella incluso hacían en este en este álbum porque ella está dando una octava por encima eso es falsete pero es muy diferente a lo que el falsete ya que se les dio a conocer ¿no? en Nightshon Broadway o mejor dicho ya no en Nightshon Broadway yo creo que es en no en la de la última de Main Course Baby es ahí la primera donde ya hay una línea principal es que dio especialmente para el falsete esa canción esa estaba ya ya más el la natural con con el falsete como hace el Living Ice hace lo mismo la canción de Living Ice y queda preciosa es un es una preciosidad de canción igual ocurre en el en el en el puente no hay un puente sí hay un puente donde ahí sube que hace las los los altos es Morris era tenía unos saltos impresionantes no le dejemos atrás los Beach Boys ese tipo de mezcla sí 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 esa onda esa onda sí sí mi amigo también de Brian Wilson sí y Brian Wilson llegó a decir una vez cuando murió Morris que los Beatles han sido el mejor grupo de la historia sí nada más punto no habla de otro grupo ni siquiera por algo por algo será músico gran música por algo lo diría sí no no yo creo que el mejor homenaje que hacen o la mejor manera de hablar de los Beatles es versionándolo ¿no? y Elvis Presley los mismos Beatles el caso por ejemplo de Ringo Starr tuvo tuvo como arreglista en algún momento a Morris Giv y nos podemos ir a a lo a lo mejor el mismo Paul McCartney interpretando un tema que no ha salido que es Too Much Heaven tú Too Much Heaven este no no yo creo que yo sí lo he escuchado ¿ese tema? sí y dice que canta Robin ahí no canta Robin ¿no lo tienes? sí yo lo escuché ¿no lo tienes? lo tiene el coreano no me digas oye ¿y no se lo puedes extraer? ¿no? ¿no llegas a adquirir Jesús? lo llegué a escuchar porque yo siempre antes de comprar le digo no a mí me pones a ver si es o no es y me puso ese trozo lo escuché y me quedé Paul McCartney cantando Too Much Heaven pero ahí no canta Robin yo no escuché a Robin cada uno me puso segundos o sea yo intentando grabar digo a ver si grabo no me dio tiempo ¿por qué no te lo ha pasado mi estimado Jesús? porque me pedía mucho dinero era mucho dinero lo que me pedía te estoy hablando de mucho dinero porque eso no lo tiene nadie no lo tiene nada más que este hombre ya digo que es el único que tiene esas cosas de hecho tiene hasta un extracto de Andy cantando con Quinn cuidado una canción que le invitaron a cantar lo tiene también no me digas cómo lo ha sacado pero lo tiene porque yo lo he escuchado ¿y hasta ahora lo que le inventa Jesús? pues no lo sé hace años que no sé nada de ese señor no sé si habrá fallecido no tengo idea pero él sí lo yo sí he tenido la oportunidad de escuchar ese segundo serían como 20 segundos lo que escuché y estaba Paul McCann y cantando se escuchaba una guitarra acústida preciosa y se escuchaba muy bien muy bien creo que soy el único que ha escuchado eso y el señor este coreano y algún fan más que le haya comunicado yo te aseguro que si que si entrevistamos a Barry y le preguntamos y le decimos que tú has escuchado ese tema se va a sorprender guárdate para cuando entrevistemos a Barry yo lo que no entiendo de dónde este hombre podía sacar ese tipo de cosas porque eso es imposible yo digo vamos a ver si yo no lo hubiese escuchado digo eso no eso es imposible pues sí eso sí no me digas de dónde lo has lo que tú escuchaste se notaba que era grabado en estudio o era así que de un palante lo escuchó no no eso era no eso era estudio eso estaba grabado en una eso era disco era un disco era una bueno sabes que sabes que pudo haber pasado mi estimado Jesús que este coreano haya tenido un vínculo con algún técnico de ya sea de criterio o de totalmente sí totalmente porque totalmente que lo tenía que tener porque tenía hasta los hasta máster los máster máster de los criterios yo creo que ese es el punto él tenía por ahí algún conocido y bueno pues se aprovechó de esa circunctación ojalá mira yo yo lo compro nada más que lo saquen a la venta es lo que yo siempre he dicho o sea si lo compramos ¿mando? claro digamos que tenemos cinco fans y pida dos mil dólares o pagar por dos mil dólares yo si espero lo que pasa es que bueno tengo que comunicarme con él a ver si aún tengo te sugiero a ver si vuelves a entablar un contacto con él y si aún lo tiene debe tenerlo a ver mi estimado Jesús de la cantidad que te dijo descuéntale el 50% por el coronavirus luego este que más que más lo que quede lo dividimos entre nosotros y ya se lo ofrecemos a la gente que esté viendo este podcast que no debería ojalá que lo saquen mejor ellos y pues lo compramos sin problema eso digo yo yo creo que lo podían sacar ellos mismos no sé yo creo que no sé si no sé quién lo puede tener si lo puede tener el barrio no sé quién lo tendrá esa canción donde estará guardada no tengo ni idea al rato sacan al rato sacan un disco de puros temas raros de Paul McCartney y va a salir ahí en una copilación van a ver como en algún momento Robin perdón Barry interpretó la de los 64 años de los mitles ¿no? I am 64 ¿cómo se llama el tema? sí sí hace una versión hay un vídeo incluso cantándola él ojalá ojalá que sea recíproco el tema y bueno saque próximamente Paul McCartney y eso y bueno el disco culmina justamente con Close Another Door Close Another Door Listen to my heart o sea es un súper tema ¿no? ya 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 hemos encontrado la tercera voz no de cuarta o la cuarta de cuarta más bien no un tema también ¿qué género será mi estimado Jesús? ¿Rock? Close Another Door yo decía que era rock por después de la parte es un pop rock es un pop rock con un poco de psicodelia pero sí pop rock sí ¿qué piensas Ricardo? sí pop rock pop rock psicodélico sí yo creo que sí ligero agradable sí muy agradable hecho para todos los fanáticos sí en resumen el álbum Biggest First tiene tremendos temas ¿no? sí un increíble inicio de los Biggest como se esperaba totalmente entonces yo tenía tres años cuando salió ¿no? Jesús tú estabas en this world ya estabas en este mundo cuando me los Biggest First ya estaba por aquí ya me tenía ¿de qué año eres Jesús? del 68 bueno casi 69 ¿tú mi estimado Ricardo? sí el 64 no pues aquí por supuesto que el más joven de los que está aquí es el buen David David si no iban a creer que iba a decir que yo yo soy de 1970 yo soy de yo soy yo soy convercastleano eres medieval así es yo soy de la época australiana entonces David ¿de qué año es? ¿de qué año es? del 98 one night only es que one night only sí bueno te tocó algo bueno mi estimado David joder tanto bueno pues vamos a concluir ya con esta emisión de un álbum que la verdad es una excelente presentación para los Biggest en su carrera profesional el primero en la época inglesa bajo la tutela de Robert Steadwood Jack teniendo como acompañantes a Dick Ashby y a una serie de personajes que serían vitales en la historia de los Biggest su conclusión mi estimado Ricardo bueno un álbum excepcional de los Biggest imprescindible para todos los amantes fanáticos seguidores admiradores de los Biggest musicalmente ¿cómo dejamos a este álbum Biggest First mi estimado Jesús? creo que es un disco que cualquier falo tiene que tener sí o sí porque es un gran álbum es un disco maravilloso y creo que cualquier fan e incluso no fan de Biggest y de hecho lo tienen muchísimos músicos tiene razón así es esa es mi opinión un referente muy importante en la historia de los Biggest en lo que iba a ser Robert Steadwood con ellos bueno se da una mancuerna verdaderamente impresionante entre este productor y el talento musical de los Biggest algo que se reflejaría insisto en el futuro así que yo les agradezco a Ricardo a Jesús y a David y a la perrita Laika que hoy estuvo mucho muy inquieta por este programa de Biggest First y bueno pues nos estaremos escuchando hasta la próxima cuando ya no voy a decir qué programa va a seguir porque luego salimos o con una entrevista o con una sorpresa o con algo mejor nos escuchamos en la siguiente emisión mis estimados en la siguiente emisión algo que quieran agregar muchas gracias a todos en la siguiente emisión pues tendremos al álbum Horizontal o Horizontal con más que tiene su historia también algo más Jesús algo que quieras decir nada espero que el próximo el próximo podcast que hagamos sea alguna entrevista muy muy interesante o si no pues seguiremos con Horizontal espero que sea Biggest First nuevamente como podcast ok y como a Vince que logre ah eso sería fenomenal déjame me fruto las manos si es así bueno pues hay que ir preparando el tema muchas gracias a todos y a todas y a todas nos escuchamos hasta la próxima recuerden historias de sábado por la noche en las redes sociales de Jesús García Lumbreras por supuesto en Biggest Marketplace y en Biggest México nos escuchamos y vemos hasta la próxima I love you bye bye listen to my eyes close another door y y y y y